¿Qué hay, gentes? Aquí Dardave en un nuevo vídeo. Habéis visto que por fin hemos vuelto. Ha estado estropeado mi ordenador, no he podido grabar nada y llevo como dos semanas sin subir prácticamente nada. Pero ya está por fin arreglado, ya estamos de vuelta y he de decir que, bueno, no... voy a seguir haciendo el mismo saludo. Es decir, voy a cambiarlo. Llamaros gentes todo el rato se me hace un poco raro. Entonces, había pensado en llamar Darkesitos. Pues Dark Day, Darkesitos, ya está. Tengo por aquí un ritual, que es el primer ritual con la forma, con el Majers. Porque, bueno, me compré el DLC poco antes de que se estropeara. Así que va a ser la partida que voy a jugar hoy. Voy a jugar por primera vez con Michael Majers. Creo que no tengo prácticamente nada. A ver... Ah, bueno, le compré una cosa. Pero eso, no tengo ninguna habilidad. Simplemente esto que lo compré, creo que porque era una caja y hay un logro con cajas. En el santuario nada que interese. Y como veis, no tengo absolutamente nada. Bueno, la ofrenda esta, pero que no la voy a poner. Tampoco de momento. Primera partida, a ver qué tal se da. El objetivo es cumplir el ritual, que es subir cuatro veces el mal interior. Es la habilidad de Majers. Entonces, voy a buscar partida y a ver qué tal. Lo que os decía. Lo primero, eso, voy a empezar a llamaros Darkesitos. Pues eso, de Dark, Darkesitos. Y además, como lleva quesito en el nombre y me encanta el queso, pues lo veo bien. Está bajo el servidor de Discord. Ya le cambié el nombre, ya se llama Darkesitos. Para todo aquel que quiera jugar alguna vez o simplemente ir formando comunidad, ahí lo tenéis. Y espero que no tarde mucho la gente en añadirse a la partida. Pero bueno, ahí vamos. La cosa es eso, primera partida con Majers. Volvemos por fin. La semana que viene seguramente lo que haga será subir Fortnite. Esto va por Jaco, eh. Jaco, dijiste que si no me atrevía ya con el Fortnite. No, tío, he estado con el ordenador estropeado. Y ahora que vuelvo, volveré con ello. Además, tenemos que empezar la primera, bueno, la nueva serie en el canal. Que ya os voy adelantando, que es un juego, que ha salido la remasterización hace poco para las Switch. Ya con eso os he dado toda la pista que hace falta. Y nada, eso. Vamos a ver si no tardamos mucho en empezar. Y qué tal se nos da. Que lo que es Majers... Hmm. Nos puede costar un poquito o se nos puede dar bien. No lo juzguéis muy duramente, por favor. Eh... Eso, básicamente. Ah, bueno, que no sé si haré un vídeo... Creo que voy a hacer un pequeño corte a ver si... Si aparece la gente de una vez. Y ahora, nada, volvemos. A ver... Que no tardemos. Vale, ya estamos entrando en partida. Eh... No me he fijado con quién vamos. Es la segunda partida que intento jugar. La partida anterior... Bueno, no he jugado todavía partida, pero en el lobby había un equipo entero de gente de Tailandia. O sea, cuatro tíos de Tailandia con un pin de 500 y en Irlanda los cuatro alista. Obviamente echado atrás, no... Así que sigue siendo la primera partida con... Uff, con Majers. Creo que he visto en el lobby dos Dwight. Un Quentin y una Claudette, puede ser. No sé, ahora lo vemos cuando entremos. ¿Qué os iba a decir? Ah, eso, que sabéis que el ordenador se me había roto. Al final, pues, me he montado yo un ordenador. No sé si haré setup o no de... De cómo ha quedado. Y de cómo lo voy a dejar montado. Porque ahora mismo tengo la mesa un poco desordenada. Un poco caótico esto. Pero bueno, además he aprovechado, tengo un nuevo micro, tengo nuevos cascos. Tengo, bueno, un nuevo ordenador al completo. Que espero que se note en la grabación. Vale. Estamos en el asilo Scrotus Pen. No sé cómo se verá, porque estoy usando una pantalla chiquitita. Y no sé en qué calidad me lo va a grabar. Debería de grabármelo en buena calidad. Pero nunca se sabe. De todos modos, eso, haré mis pruebas. Miraré a ver qué tal... Va la cosa. Nadie. Ah, bueno, os explico un poco Majers. Por si alguno no sabe cómo funciona. Bueno, tengo un cuchillo enorme para dar a la gente. Tengo... El poder es el mal interior. Estoy yendo como musiquita. Creo que no era en este juego. Había un juego que te permitía darle a... No quiero música con copyright. Entonces, no sé si la musiquita que está sonando en el fondo es con copios y copios. Lo que os decía. Que debería grabármelo en buena calidad. Pero nunca se sabe. Estoy usando una pantalla chiquitita, bastante mierder. Porque no me daba el presupuesto nada más. O sea, ya no me daba para la pantalla. Y en resumen eso. Por aquí debería haber... Bla, bla, bla. Ah, Majers. Por si alguno no sabe cómo funciona. Tengo un cuchillo enorme con el que dar leches. De forma normal. Y tengo un poder que se llama obsesión. Con el cual, pues, acecho a los supervivientes desde la distancia. Va subiendo, pues, alrededor de nuestro poder ver un aro rojo. Puedo subirlo a nivel 2 y a nivel 3. Nivel 1 no tenemos radio terror. Nivel 2... Bloque. Bien estar. A ver. Ahí estás. Así lo subimos. Se pone brillante y yo voy consiguiendo alrededor el ls. Nivel 2 tenemos radio terror y nos movemos más rápido. Que, como veis, somos un poquito lentos ahora mismo. Y nivel 3, de un golpe los tiramos al suelo y nos movemos bastante más rápido. No sé dónde se ha metido esa laga. Ay, Dios. Tengo que volver a acostumbrarme a esto de jugar y comentar. Se hace... Raro cuanto... Bueno, curioso cuanto menos. No, pero se hace raro. Es algo a lo que hay que acostumbrarse... Sí o sí. Y... Acá. Si yo fuese el tío, volvería a ese motor. Hay otro. Voy a pasar olímpicamente. Este es el de antes que... Creo que te habías estado rompiendo. Sí. No han venido. ¿Eh? No. Ah, vale. Es del propio motor. Pensé que había visto marcas rojas. A veces te despistas, ¿eh? A ver. Yo, si fuera él, estaría allí. De vuelta en el motor. ¡Ostras! ¡El Seido 1! No me había dado cuenta hasta ahora. Vale, son 3. A ver. Con 3 no sé si me da para... Excesionarme en condiciones. Esto se sigue rompiendo. Pues nada. Vamos a intentar ir al otro motor. Creo que se habrán ido seguramente. Pero es la mejor pista que tengo de por dónde pueden estar. Entonces... Vamos a por ellos. Dios, qué ganitas tenía de probar a Mayer. Eh, no sé ni arriba, sino abajo. ¿Por dónde se baja? Aquí no. Mira, 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 mira. Sí, está ahí todavía. ¡Wentyn, tío! ¿Qué haces? Sabía que había un Wentyn. Vale, Wentyn no se ha ido. Dos... ¿Hemos visto un Dwight? Un Dwight. Nos queda el otro Dwight. Y nos queda... Eh... Uno de los dos se ha alargado. ¿Qué botáis? ¿Tú ahí tú? ¿Tú ahí tú? ¿Qué hace como que va? ¿Qué no? ¿Qué no va? Mira. Me ha echado las que... Te voy a alcanzar en 0. ¿Qué van? Tenías que haber tirado el palé. Y además, mira. Estás al ladito del ganache. Tú por aquí. Ahí por aquí. 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 Eh, Dwight, te he visto. ¿Este es el de antes? Este es otro. El de antes iba de blanco, ¿verdad? Y esto va de rojo. Dwight. ¿Qué pasa, colega? Míralo, 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 míralo. Vale, pues la que se les ha ido es Claude. Vamos a ver. Dwight, ¿voy a por ti? Que no. Venga, vamos a por Claude. Eh, Dwight, ¿dónde se ha metido? Te he visto, te he visto, te he visto. Te tengo. Madre mía. Dwight, ¿dónde has ido? ¿Cuánto movimiento hay por aquí de repente? Dwight, ¿deberías estar por aquí? Vale. Primer gatillas. No sé si me va a dar para hacer. Llevamos dos subidas. Creo que sí. Sí, dos subidas. Ahí está, Quentin. Ahí está. Trantando al otro. A ver si puedo. Quentin, macho, ¿qué haces? ¿Te vas a tirar? Ahora sí, ¿verdad? Venga, va. No me digas que te voy a rescatar al otro. No. Vale, por aquí. Ahora sí. Quentin... Macho, que la lías un poquito, ¿eh? Si yo fuese el otro me habría ido... A ver... A curar. Entonces... Todo lo que consigamos de mal interior... Bienvenido. Quentin. ¿Quentin? ¿Quentin? Ah, aquí. Joder, sí que te has desplazado, Quentin, tío. Que no tengo habilidades. Que no puedo rastrearte bien. No tengo cervatillo. No tengo nada. Quentin, seguro. ¿Qué haces aquí, tío? De verdad que hay veces que... Que no sé. Claro, tomar el rojo y la taquilla roja esperaba. Mira, el otro se ha... Se ha curado. Vale. Creo que el segundo cuelgue... De este. No, hemos colgado el otro, ¿verdad? El primer cuelgue de este, el segundo del otro. Te estoy viendo. A ver. Nos desganamos. Voy a ir a por ti. Estás aquí al lado. Quentin, saca al otro. Tranquilamente. Ahí está. ¿Cuántos más nos quitemos ahora? O sea, si le hago los dos cuelgues a cada uno de ellos... Ya genial. A ver. Nadie por aquí. Os habéis ido a China, ¿verdad? Os habéis cagado y os habéis ido a China. Por Dios, cómo estoy disfrutando Mayers. O sea, igual es por la vuelta otra vez. A grabar. Igual es por... Sí, ¿qué es Mayer? Quentin. He visto. ¡Uh! Engancha la ventana. Igual es porque estoy volviendo a jugar otra vez. Igual es porque estoy grabando otra vez. Llevaba tiempo sin grabar, ya lo sabéis. Igual es por... No sé. Por el propio Mayers. Es el personaje por probarlo. Pero me encanta. Me encanta. Vamos a ver. Uno ha muerto. ¡Eh! ¿Dwight? ¿Tío? Tenías que haber ido a salvar al otro. ¿Qué haces aquí? ¿Cuántas... ¿Cuántas veces me he obsesionado? No sé si me he obsesionado... ¿Eh? Creo que no me he obsesionado lo suficiente. O sea, he subido tres veces al... ¿Tres? ¿Cuatro? Ya no, se me he perdido la cuenta. ¡Ah! Los dos han muerto. Solo queda este. O va a estar buscando la trampilla, pero vamos. Por si no hubiera mañana. A ver. Si yo fuese él, estaría buscando la trampilla para lanzarme. Tal cual. O sea, no me quedaría ni un minuto más de lo necesario. Tú, cómo mola Mayers. O sea, me encanta. Creo que... Se va a convertir en de mis personajes favoritos. Ahora mismo está el ranking en... Enfermera. Diría que luego pondría a Mayers. Y luego a la cazadora. Y ya por debajo de eso, el trampero y el espectro igualados. Y Gilbill. Y esos son los que tengo. O sea, no tengo más. A ver. Este está pagado. Es el de aquí abajo, el que suena. Creo que era donde estaba Quentin al principio. No lo rompí. ¿Puede que no? A ver. O macho, estoy a ver si veo algo que brille por algún lado. Pero nada. ¿Dónde puedes estar? Dwight. Seamos amigos. Eh, este está encendido. Eh, te he visto Dwight. Tío, la has cagado. ¿Qué hacías haciendo un motor? Encima uno que estaba sin empezar, tío. A ver. Dwight. Dios. ¿Cómo cuesta? ¡Oh! ¡Me ha dado! Creo que lo tenemos cumplido. No sé si por los pelos o con uno de sobra. Dwight. Dios, qué rápido ataca. Se queda luego mirando el cuchillo. Pero ataque rapidísimo. Mira, vamos a ir al gancho ese que tenemos ahí delante. ¿Vale, Dwight? Que nada mal. O sea, primera partida. 3 de 3. Si no se hubiera alargado el otro, ya os digo yo, que hubiera sido una partida muy, muy distinta. Pero que muy distinta. Ah, eh, creo que quedaba un palet y a ver si me da tiempo a romper también el motor. Vamos allá. Oh, pues nada. Hasta aquí la partida de hoy. Espero que... Que os haya gustado. Por fin hemos vuelto asesino despiado, por supuesto. Siempre. Nadie va a sobrevivir aquí. Eh, eso. Que el próximo día ya saludaré con lo de... Que hay de arquesitos. Y nada. Que nos vemos en futuros vídeos. Compatáis, deis like y... ¡Adiós! ¡Ah, eran todos noobies! Pobrecitos. Pero que hay que cagar de habilidades. Está igual. Aquí no hay piedad. ¡Ah!